Sobreviviremos 100 días siendo León Zombie en GTA V Iremos evolucionando nuestra forma de zombie hasta la más poderosa Y convertiremos a todos los personajes de Sonic en zombies Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita si no quieres ser un zombie ¡Empecemos el apocalipsis! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¿Estáis listos para sobrevivir a dragones, creepypastas y poderes malignos? El mal amenaza a Mundo León y necesitamos vuestra ayuda para salvar su tesoro Mundo León y la Reliquia del Dragón ¡Nuestro primer libro ya está a la venta! ¡No os lo perdáis! Entonces le dije, ¿200 pavos por una croqueta? Venga tío, tú estás loco, ni que fueras Food León ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es buenísimo León! Ay, gracias querido amigo Sonic, pero mira, ya se está haciendo tan tarde que creo que hasta se va a hacer de día otra vez Así que lo mejor será que me vaya a dormir Sí, no te preocupes León, yo también iré a dormir Nos vemos mañana Y sí, por supuesto que sí, adiós Sonic Ay, 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 no hay nada como volver ahora que aún sigue siendo de noche y hay tranquilidad Pero se está bastante bien Mientras va saliendo el sol Creo que hasta podría ir a por unos churritos Ay, la verdad es que sería maravilloso Qué bonito parque Donde todos juegan y se divierten Hay un señor ahí ¿Qué está haciendo? Le veo un poco raro A ver, voy a ver qué diablos le pasa ¿Está como ahí parado? ¿Qué diablos? Señor, ¿qué te pasa? Uy, pero te has caído Señor, ¿te encuentras bien? Uy, se ha tenido que desmayar o algo Señor, ¿estás bien? Señor, venga, arriba ¿Qué te parece si vamos a los... ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué hace? ¡Me he mordido! ¡Ah! ¡Achá! ¡Alénjate asqueroso! ¡Achá! ¡A morder a tu abuela! A saber qué enfermedades me has pegado Venga, y no te levantes en un buen tiempo ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué dolor! Y se levanta y se levanta Espera, esa sangre de ahí Es... ¡Es... ¡Es un zombie! ¡No, no, no, no! ¡Y me ha mordido un zombie! Esto no me puede estar pasando a mí Siempre me pasa lo peor Vamos, Sonic, ábreme la puerta No, claro, espera Es mala idea porque le contagiaré a él también Da igual, tengo que intentarlo ¡Tengo que intentarlo! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Escúchame! ¡Abre! ¡Sonic! ¡Abre la puerta! ¡Me está atacando un zombie! ¡Dale, Sonic! ¡No, eléjate de mí! ¡Ah! 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 ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Cuánto me ha... ¡Me ha mordido! ¡Sonic, me ayuda! ¡Me siento diferente! ¡Me siento zombie! ¡Ah! ¡Esto es mejor de lo que pensaba! Pensaba que al ser un zombie ¡Dios! Mis habilidades se reducirían Que sería un señor sin cerebro Pero toda la fuerza que tengo Me hace ser más fuerte Me hace llevar el virus zombie Y utilizarlo a mi favor Así que... ¡Oh, sí! Preparaos todos Porque acaba de llegar Un nuevo zombie a la ciudad ¡Esconded a vuestros perros! ¡Escondeos vosotros mismos! Porque pienso conquistar el mundo Todos van a ser zombies Para mí Y mi ejército Me seguirá por y para siempre Podremos quedarnos Todas las noches hablando Con Sonic Con todos Porque todos serán zombies Guiados por mí Así que... ¡Vamos allá! ¡Empecemos el apocalipsis zombie! ¿Eh? ¿Hola? ¿Quién estaba llamando a mi puerta? Aquí no veo absolutamente nadie Esto es muy raro Pero escucho algo de alboroto en la ciudad Así que voy a ir a ver qué sucede Al fin y al cabo Soy un héroe del Team Sonic Los siguientes días Me dediqué a empezar el apocalipsis Por las afueras de la ciudad Allá donde no pudieran encontrarme Otros seres humanos Siguiendo convirtiendo Muy poco a poco A todos los que podían zombies Para formar mi ejército De tal forma que acabé No solo empezando el apocalipsis Sino desbloqueando Mi verdadera forma definitiva de zombie Con la que iba a tener que acabar Con todos aquellos Que se interpusieran en mi camino Esto va tomando cada vez más forma Así me gusta Más y más seres humanos Que intentan acabar con los zombies Y se acaban cayendo frente a nosotros Esto está siendo maravilloso Cuánta sangre ¡Dejad los coches! Estúpidos autobuseros Estúpidos todos Salid de mi camino Y uníos al ejército zombie De león picarón Así me gusta Otro más ¡Qué delicioso está la carne humana! Siendo un león La debería haber probado mucho antes Además, ahora con mi forma zombie Sé lo que puedo hacer ¿A dónde vas, gordito? ¡Cae ante mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien Y por lo que percibo Viene la policía Zombies, os necesito A todos reunidos Que no escape nadie en coche La policía se acerca Y tenemos que acabar con ellos Vamos, vamos Que nadie escape Así se hace Zombies La policía llega por ambos lados ¡Acabemos con ellos! Vamos, vamos, vamos Un policía menos ¡Qué deliciosa la sangre de policía! ¿A este intenta atropellarnos Y se cree gracioso? Bajadla del coche Y acabad con ella ¡No te escondas, policía! ¡Eres mío tú también! ¡Qué deliciosa carne! ¡Me encanta! Así sí Todos cayendo Ante león, picarón, zombie ¡Bienvenidos al nuevo mundo! ¡He roto el autobús! ¡Vamos, vamos! Bajad a todos los pasajeros Y coméoslos ¡Esto es nuestro, queridos zombies! ¡Esto es totalmente nuestro! ¡Acabad con todos! ¡Vamos! Así se hace Ese autobús está en las últimas ¡Afuera! ¡Fuera! Que salgan del autobús Que no escapen Ahí tenemos Primer valiente con un bate Ahí se lleva una mordida El resto han salido por el otro lado Muy bien, zombies Seguid conquistando esto Vamos al centro de la ciudad A que nada ni nadie se nos resista ahí Así se hace, amigos Acabemos Vaya, vaya, vaya León, tienes que detener esta demencia Sé que somos amigos Pero no dudaré en acabar contigo Si es lo necesario Para salvar el mundo Aún puedes cambiar Es un virus zombie Que está afectando a todos Pero ni que no lo ha investigado Solo tienes que luchar Y así evitarás seguir siendo comido por el virus Vamos, León Yo confío en ti Pues tal vez No deberías confiar Tanto Deliciosa carne Miripalaki La carne de un ángel y demonio Me encanta Míralo por el lado Bueno, amigo Ahora podrás ser mi comandante Del ejército zombie Así me gusta Saca a esa señorita del coche Y cómetela Es toda tuya El conductor será para mí Muy bien, Miripalaki Tú serás mi comandante Por esta fila Guía a todos los zombies Que ya tenemos Yo voy directamente Al centro de la ciudad A continuar con el apocalipsis Tenemos que hacer Que toda la ciudad Sea nuestra Y luego Todo el mundo Los siguientes días Tanto mis zombies como yo Nos dedicamos a sembrar el caos Por todo el centro de la ciudad Acabando de transformar A prácticamente todos Y dejando unos pocos supervivientes Con los que acabar De tal forma Que poco a poco Y cada vez más El apocalipsis Se iba consumando Y ya teníamos que salir De la ciudad Para acabar de conquistar Todo el mundo La verdad es que Esto va genial Es prácticamente increíble Aunque noto que hay alguien Observándonos Desde hace unos días ¿Quién está observándonos? Vaya, 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 vaya Así que por una vez El que da más miedo De los dos Es el otro hermano ¿Verdad? León.exe ¿Qué pasa contigo? ¿Qué miras? Mira lo patético Que eres hermano Un ejército zombie Eso es lo mejor Que sabes hacer Eres patético Además Te has comido A tu propio amigo Mini palaki Ay, ay, ay Nunca me espera eso De ti hermanito Aunque has despertado Mi lado más malvado Mi lado de conquistar El mundo Así que si me derrotas En un combate Me uniré a ti Juntos conquistaremos El mundo hermano ¿Qué te parece? Guajajajajaja Adelante entonces hermano Vaya buen golpe hermano ¿Qué quieres pelear aquí? Pues eso haremos Se voy a convertir En uno de los nuestros hermano Y vas a verlo Eres fuerte Pero yo lo soy Y ahora vas a comprobarlo Prueba eso hermano Vaya, vaya, vaya La fuerza de un zombie Contra la de un creepypasta Está interesante esto hermano Pero yo soy más fuerte que tú Compruébalo tú mismo ¿Qué pasa hermano? Prueba el coche de los bomberos ¡Qué fuerza tienes hermano! ¡Pero yo también la tengo! ¡Vamos zombie! ¡Zombie muerde a mi hermano! ¡Tenemos que hacer que se una! ¡No me importa que seas una bestia hermano! ¡Porque yo también lo soy! ¡Vamos Leon.exe! Prueba este poder ¡Con el que no te comparas! ¡Tá! ¡Tá! ¡Maldito Sonic.exe! ¡Vamos zombies! ¡Liberemos nuestro poder Y acabemos con este engendro Que se llama mi hermano! ¡Tá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tá! ¡Prueba este golpe! ¡Hasta aquí llega tu triste y corta vida hermano! ¡Hermano! ¡Estúpido idiota! ¡No puedes compararte a mi poder! ¡Siempre fui el hermano fuerte! ¡Pero ahora te dejaré unirte a mí siendo un zombie! ¡Para que juntos gobernemos el mundo! ¡Acha! ¡Acha! ¡Maldito hermano! ¡Peleas bien! ¡Pero no mejor que yo! ¡Acha! ¡Vamos! ¡Viene la policía! ¡Tengo que darme prisa! ¡Hermano! ¡Yo te como! ¡Deliciosa carne hermano! ¡Deliciosa carne! ¿Ahora qué te parece si juntos acabamos con estos estúpidos policías? ¡Vamos! ¡Tá! ¡Tá! ¡Madre mía! ¡Me siento más fuerte! ¡Más rápido! ¡Todo por haber comido la carne de mi hermano! ¡Muy bien hermano! ¡Encárgate de ellos! ¡Así se hace! ¿Cómo puedo estar tan fuerte gracias a eso? ¿Será que el comer sangre de personas tan fuertes me ayuda a desarrollar mis habilidades? Desde luego solo hay una forma de comprobarlo. ¡A por el lanzacohetes! ¡Dispara a tu abuela! ¡Y bienvenido a mi ejército zombi! ¡Tá! ¡Así se hace! ¡Perfecto! ¡Hermano! ¡Te dejo acabando con todos estos policías! ¡Encárgate de conquistar el mundo siendo un zombi! ¡Guía a la ciudad junto a Minipalaki! ¡Porque yo me voy a las afueras! ¡El resto del mundo está esperando! ¡Y seré yo quien lo conquiste! ¡Así que muy bien! ¡La ciudad es prácticamente nuestra! ¡Acabemos ahora con todos los supervivientes que están en las afueras! ¡Vamos a por ellos! ¡Así que los siguientes días estuve recorriendo todo el camino que pude! ¡Siguiendo la carretera! ¡Reclutando a todos los zombis nuevos que podía! ¡Y haciendo un gran ejército! ¡Para no solo conquistar la ciudad! ¡Sino salir también al mundo exterior! ¡Así que acabé parando todas las carreteras que podía! ¡Haciendo que los coches ya no fueran capaces de circular! ¡Y haciendo que mi ejército cada vez creciera más y más! ¡Mientras buscaba ampliar todo mi poder de zombi! ¡Esto ha salido demasiado bien! Las carreteras están cortadas y mis zombis están actuando muy bien Aunque vaya, vaya, vaya ¿Ha llegado policía? Necesitaré que vosotros, supervivientes que intentan escaparos Convirtáis en mis aliados Aunque con estos policías puedo yo solo ¡Ah, qué deliciosa carne! ¡Qué deliciosa sangre! ¡Dispárame, estúpido idiota! ¡Nunca te compararás a mi poder! ¡Ay, qué gusto saber que encima Leon.exe y Minipalaki están conquistando la ciudad! Zombis, policías, atacad a vuestros excompañeros Son todos vuestros Recordad que no os den en la cabeza ¡Vamos, vamos por detrás! ¡No se lo esperaba! ¡Vamos, así se hace! ¡Conductor, hazlo! ¡Acabemos con todos ellos! ¡Bien, bien, bien! ¡Otro menos, otro menos! Y ahí vienen coches Que van a ser todos tapados por el túnel Mi estrategia está saliendo a la perfección Así que ahora voy a cruzar al otro lado del túnel Vosotros zombies, haced la guardia ahí Yo voy a cruzar al otro lado Aunque aquí ya no queda nada ni nadie que pueda escapar con vida Hemos triunfado totalmente No solo el túnel, sino que la ciudad y medio mundo es nuestro Ahora solo tenemos que encargarnos del otro medio Y por fin habremos logrado algo épico Por eso es que... Espera, espera, espera Esa no será ¿Qué haces tú aquí, Leona? Vengo a utilizar toda mi fuerza para acabar contigo, León Lo siento mucho Este apocalipsis tiene que parar Y tiene que parar ahora mismo Y yo seré la encargada de conseguirlo Ya que León.exe y Minipalaki no han podido hacerlo Así que prepárate, León Porque seré yo la que te derrote y la que salve el mundo Conseguir eso es imposible ¿Dónde se ha metido? Vaya golpe, no, Leona, ¿qué haces? ¡Atrá! Es muy poderosa Pero yo lo soy más Estamos bajo tierra prácticamente Este es mi terreno, Leona Vale, hay más cosas que intentan cruzar Intentan salir de aquí Y gracias a Leona lo van a conseguir No puedo permitírtelo, Leona ¡No puedo permitírtelo! Pensaba que este era mi terreno Pero aquí está ganando ella Tengo que sacarla de aquí Es la única forma que tengo de ganar ¡Fuera! ¡Estúpidos coches! No vais a escapar a ningún sitio Ven aquí, Leona ¡Eres mío! ¡Este sí que es mi terreno! Y aquí no vas a poder librarte de una paliza ¡Maldita sea! ¡Vamos atrás, policía! ¡Ven aquí, Leona! ¡Prueba eso! ¿Quieres más, Leona? ¡Tengo más! ¡Mucho más! Tengo que acabar con ella ¡Maldita sea! ¡Chá! 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 Así me la como Si hago que se una a mi ejército No solo mi ejército crecería Sino también mi fuerza y poder Así que, Leona ¡Arrástrate! Así me gusta ¡Que eres mío! ¡Chá! Odio Siento un gran poder ahora en mi interior Los zombies están acabando con todos Me siento tan bien Me siento tan vivo Tengo que canalizar toda esta fuerza Ese atropello no me ha hecho nada Es más, se ha desviado el coche Si aprovecho esta fuerza ¡Nadie se comparará a mí! Comeoslo, estúpida rata Comeos a todos Vamos a acabar de conquistar el mundo Y acabar de canalizar toda mi fuerza ¡Vamos allá! Los siguientes días me dediqué a acabar de conquistar todo el mundo Ya no quedaba localización y emplazamiento Que no estuviera gobernado y dominado de los zombies Por lo que podía centrarme en lo que ahora sí era importante ¡Así que evolucioné y liberé todo mi nuevo poder de Zon! Para acabar con los últimos atispos de supervivientes que quedaban en el mundo Ahora que tengo el máximo poder jamás visto por un zombie es momento de actuar Por lo visto Sonic ha llamado a sus amigos Tails y Knuckles y están acabando con todos los zombies No puedo permitir esto ¡Un día fuiste mi amigo Sonic! ¡Pero ahora tendré que acabar contigo! ¡Ven aquí, estúpido idiota! El apocalipsis zombie acabará de consumarse del todo Y tú no podrás impedirlo ¡Maldito Sonic! ¡Vamos! ¿Dónde hay estas? ¡Estúpido Tails! ¡Sonic en tu forma super eres un idiota patético, horrible, asqueroso! ¡No quedan zombies por aquí que me puedan ayudar! ¡Todo por vuestra culpa! ¡No! ¡Estúpido Tails! Y tú también, ¿eh Knuckles? No podías quedarte sin tu protagonismo ¡Maldito bicho rojo! Bueno, por algo me he comido a tantísimas personas tan poderosas ¡Para ahora poder acabar con vosotros! ¡Sí! ¡Prueba eso! ¡Estúpido Tails! ¡Estúpido Knuckles! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahora tú, Sonic! ¡Qué estúpido idiota! ¡Acabaré con los tres a la vez! ¡Soy un hiper león zombie! ¡Maldita sea! ¡Daos cuenta! ¡Así se hacen las cosas! ¡Vamos, muere, estúpido Tails! ¡Aquí y ahora! ¡Bienvenido al ejército de los zombies! ¡Maldito zorro amarillo de dos colas! ¡Hasta aquí! ¡Has llegado! ¡Estúpido zorro! ¡Ahora ven tú aquí, estúpido Knuckles! ¡Maldita Kidna Roja! ¡No puedes contra el poder de los zombies! ¡Despídate de tu triste y patética vida! ¡Porque ya no sirves ni vales para absolutamente nada en este mundo de zombies! ¡Patéticos los dos! ¡Y el jefe ahí está! ¡El jefe del Team Sonic que finalmente caerá! ¡Despídete! ¡No puedes con el poder de un verdadero zombie! ¡Te pudiste haber unido a mi ejército el primer día! ¡Pero no saliste a salvarme! ¡Me ignoraste! ¡Me dejaste morir frente a un zombie! ¡Y ahora Sonic pagarás las consecuencias! ¡Por supuesto que las pagarás! ¡Hasta nunca! ¡Estúpido idiota! ¡Aprende lo que es el mundo de los zombies! ¡Yo mismo te doy la bienvenida a él! Así me gusta Sonic. ¡Bienvenido al mundo de los zombies! ¡Muerde a tus amigos Knuckles y Tails! ¡Y hagamos este mundo totalmente nuestro! ¡A eleve! ¡Amenido al mundo de los zombies! ¡Querr일 y ¡Amenido! ¡Amenido al mundo de los zombies! ¡Ah!